hola qué tal todos cómo están diamantes vi en la casa mi gente hoy tenemos un vi durísimo un beat melódico con una guitarra tú sabes así una guitarrita con un sonido diferente un color diferente para que ustedes puedan meterle bacano ahí al romantiqueo ustedes saben espero que les guste mi gente este flow que hicimos y no olviden suscribirse mi gente comenten qué tal les pareció esa base dele like siempre dejen su like si le gustó el bien mi gente que eso ayuda al canal ustedes saben y suscríbanse no olviden suscribirse todo el que entró por primera vez a este canal mi gente y ustedes saben nos vemos la próxima y el flow suena así y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.